No se para que le diga demasiado, usted ya conoce las características de los autos, tiene su experiencia a venta, Roberto. Por supuesto que sí, señor Fabio, 20 años de experiencia, de modo, y además estos autos se venden solos. Bueno, no lo crean, la cosa está difícil. No, no, pero de verdad, aparte no es un auto, es un avión, parece que está hecho a mano. Está bien, se lo compro. Hoy voy a debutar ganando. Bueno, me alegra que tenga esas chajaras de poder vender un auto. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenido, Roberto. Muchas gracias, señor. Vamos, vamos, me va a ir bien. Vamos, vamos, Roberto, vamos, vamos. Esta vez sí, esto estás jugando en primera hora, estás en la selección. Estos no son tajos, son autos, son fierros, y vos sos un fierro. Te va a ir bárbaro, vamos. ¿Qué nos pasó? ¿Cómo? ¿Qué nos pasó? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué tontos? A veces pensábamos, ¿qué tontos? ¿Qué tontos fuimos? ¿Por qué esta distancia, este misterio? Dios, Dios. Comisarías, hospitales. No sabía ya más qué hacer. Buscando, buscando, buscando ese olor, ese olor maravilloso, ese perfume. No, bueno, déjese. ¿Final? Acá está. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se rompió algo? No, no sé. ¿Qué hice mal? ¿Cómo le va, Patricio? Meses sin vernos. ¿Eh? Meses sin vernos. Y la primera pregunta, ¿cuál es? ¿Cómo le va, Patricio? ¿Qué pasa? No, es un gusto volverlo a ver. ¿Ah, sí? Sí, es verdad que sí. ¿Usted sabe que cuando yo vi la boutique cerrada, lloré como un chico? ¿Sabe? No, déjese. Tampoco no se va a poner a llorar por cada negocio que se cierra. No, no, no era un negocio cualquiera para mí. ¿Qué pasa? ¿Por qué negamos esto? ¿Por qué? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? Patricio, es un trabajo nuevo. Ayúdenme. Está el gerente ahí. Ayúdenme. Ayúdenme, por Dios le pido. Sí, claro. Siempre, siempre lo mismo. ¿Eh? El materialismo antes que el sentimiento. No es eso, es que... Siempre lo mismo, Robert. Estoy bien. Estoy vendiendo, está el gerente mirándome allá atrás. Está bien. Tengo miles, miles de preguntas y quiero respuestas. Pero bueno, pasaron cosas también. A mí me pasaron muchas cosas. Cambié. Cambié, Robert. ¿Cambió? Sí, sí, cambié, cambié. En muchas cosas. Y también quiero cambiar el auto. Quiero cambiar el auto. ¿Está bien? Ay, gracias. No me importa el precio. ¿Te gustó? Muy bien, muy bien. Muy bien, Patricio. Muy bien. Pato. ¿Eh? Pato. Patricio. Pato o Agulio. No, no, no sea malo. Agulio. ¿Qué pasa? ¿Se lo muestro? ¿Se lo muestro, señor? Pato. Divino. Muéstremelo. Muéstremelo ya, por favor. Muéstremelo, por favor. Muéstremelo, muéstremelo. No, no. Muéstremelo. La boca. Quiero felicitarlo, como nada, Patricio. La acroba, un gusto. El... Lo felicito. El dedo lo va a atender muy bien. Lo felicito, ¿eh? Atiéndalo. Sí, sí, señor. Sí, sí, sí. Espero que sí. Ay, reloco. Es reloco. Bueno, menos que atiende usted, porque si no se ponen de hambre acá, ¿no? Bueno. ¡No! ¡No! Venga, venga, intri. Intri, vamos. Vamos a pasar. Ay, qué fuerza que tiene, ¿no? Trum. Bueno. Ah, divino. ¿Eh? Le queda divino. Sí, bueno. Divino, la gama de grises, con esos ojos profundos. Le agradezco un... Bueno, le voy a mostrar un... Bueno, el auto tiene inyección electrónica multipunto. Usemos la imaginación. Sí, la vamos a ver. Amanece en la ruta y no sé por dónde voy. Colores. Sí, el motor, como le estaba comentando. Aire, naturaleza. Sí, al tener esta inyección consume menos. La buena compañía. Sí, claro. Una buena mina. Dos. ¿Cómo dos? Y dos. Dos atrás. Acá nosotros dos. Vamos de picnic. Sí, bueno, le sigo como... Es full. El auto tiene techo, vidrios, ABS. ¿Y esto qué es? Porque no entiendo bien esto. ¿Qué cosa? Acá. ¡Oh! No, lo pido por el amor de Dios, ¿no? ¡Qué divino! Bueno, demuestro. Acá hay cinturón. ¡Oh! ¿Qué vio? El cinturón inercial, o sea, que usted lo coloca... Sí, sí, lo coloca, lo coloca, lo coloca donde quiere, ¿no? No, acá lo... ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Está interesado? Siempre estuve interesado, siempre. Bueno, me estoy refiriendo al auto, Patricio. Por supuesto, ¿qué pasa? No, no... ¿De qué estamos hablando? ¿Quiere hablar de números, entonces? No, no. Depurado. Vamos a hablar de números. ¿Qué pasa? Acá. No puedo creer, no puedo creer. No puedo creer, pero veníamos bárbaros. ¿Qué pasa? ¿Cómo veníamos bárbaros? Porque era puro. Veníamos bárbaros. ¿Qué pasa? No, nada, simplemente... Estamos volviendo, estamos volviendo. Aquellos mismos ojos, aquellos mismos ojos. Patricio. Estoy tan contento. Dígame, simplemente, ¿cómo cierra esto? ¿Le van los números? Ah, bueno, la quiero masticar. Me decidí, la quiero masticar. ¿Qué? La quiero masticar. Ya. La idea, la propuesta. Ah, sí. ¿Me deja masticarla? Por supuesto. La mastica, la mastica de la mejor manera. Y bueno, y ahí vuelve y toma la decisión. Bueno, ¿le da su tarjeta, señor vendedor? Sí, claro, por supuesto. Acá está. Ay, te tengo. ¿Eh? Digo, tengo la tarjeta. Sí, sí. Y la mastico bien. Nos vemos. Ojitos azules. Soy tu hombre. Por sobre todas las cosas, hombre. ¿Qué pasó? ¿Lo compró? No, pero este seguro que vuelve. Dormí la flecha y la... No, no puedo detener.